Por su empuje y coraje, de las canchas como el Polo Polo Armado Es Polo Polo, valiente, fuerte y grande, de sangre activa y con el corazón Su nombre vibra desde el mar a los Andes, y hay en sus triunfos esfuerzo y emoción Y ahora les deja por todos los caminos, que virilmente luchando conquistó Antorcha inmensa de gloria a su destino, que alumbra siempre con fuego de campeón Polo Polo, Polo Polo, el equipo ya sabido ser campeón Y en las cifras deportivas, pone siempre su chileno corazón Polo Polo, Polo Polo, que presenta nuestra raza sin igual Por su empuje y coraje, de las canchas como el Polo Polo Armado ¿Cómo están? Muy bienvenidos a una nueva conexión monumental Gracias a los medios de comunicación que han asistido, también a los hinchas que se conectan hasta ahora a través de las redes sociales Con nosotros César Fuentes para contestar las preguntas de la prensa Vamos a comenzar con ESPN Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes César, todo bien Preguntarte por, bueno, el partido pasado, que fue una derrota dura, me imagino que no se la esperaban Pero ya, bueno, ¿cómo se da vuelta la página de ese duro tropiezo? ¿Y qué también es lo que hay que hacer para no cometer esos errores y terminar perdiendo de la forma que les pasó? Gracias Sí, todos sabemos ya que fue un mal resultado Pero creo que tuvimos varios días para hacer una autocrítica personal cada uno Saber lo que hicimos mal Y creo que esto de fútbol hay que seguir trabajando, trabajando, entrenar todos los días Y creo que hoy día ya dimos vuelta a esa página Hoy día vimos los errores ya de una forma más grupal Y sabemos que no tenemos que volver a repetir Y así que hoy en día ya estamos pensando en nosotros mejorar Y en el partido que, como es esto de fútbol Todos los fines de semana tenemos una revancha Así que esperamos el lunes ya demostrar nuestro lado fuerte Y por lo que es Colo Colo, que es salir a ganar todos los partidos y estar peleando en las partes de arriba César, ¿qué tal? En el partido frente a O'Higgins quedaron muy marcados los errores defensivos ¿Tiene que ver, sientes tú, con... Porque se termina despotenciando o salía de un par de jugadores importantes, ¿no? Como el capitán Gabriel Suazo y por el otro lado estaba Óscar Opasso Y la lesión de Emiliano Amor Son tres jugadores muy importantes y que va a costar probablemente acoplar ese bloque defensivo Te lo digo porque fueron como muy embarcados los errores en ese partido particularmente No, tenemos un equipo nuevo Todos lo saben, pero la verdad es que no hay que echarle la culpa a la parte defensiva A los volantes o a los delanteros Somos un equipo y creo que todos nos respaldamos Como en el día a día, entrenamiento, entrenamiento Y creo que hoy también hay que poner el pecho a las balas todos juntos Todos sabemos que nos equivocamos Un resultado que no fue bueno Pero estamos acá para seguir entrenando Creo que lo primero que hicimos fue cada uno hacer su autocrítica A ver lo que hizo mal Y hoy en día ya ponerse a trabajar de duro en eso Y entrenar, entrenar y entrenar Que es lo que nos va a sacar adelante César acá Te pregunto por el rival Por Miulense Es un equipo que desde 2021 no se sabe de victorias Llevan cuatro partidos y ningún triunfo para Colo-Colo ¿Hay un trabajo especial para enfrentar a Miulense? Que cada vez uno piensa que quizás más le ha tomado la mano a Colo-Colo A este Colo-Colo de Gustavo Quinteros No, la verdad que hasta el día de hoy, recién hoy Estamos trabajando en nosotros solamente En mejorar las falencias que tuvimos el partido pasado Y creo que sabemos que es un rival duro que se nos ha hecho complicado ganarle Pero creo que está en nosotros en hacer nuestro esfuerzo Y en demostrar la categoría que tiene cada jugador Y por qué llegó a Colo-Colo Creo que estamos en eso En una etapa de transición del equipo Y creo que partido a partido tenemos que ir mejorando sí o sí César, ¿qué tal? Mucho gusto Dentro de los errores que marcaban del partido contra O'Higgins También estaba que no se generó mucho peligro en el arco rival Excepto por el gol de Jordi Y bueno, un palo, si no me equivoco, del cabezazo Ramiro Llega ahora Darío Lescano Estamos a la espera de que sea oficializado Pero pudimos conversar con dos históricos de Colo-Colo Que era el caso Justo Villar Que lo tuvo la selección Él confía que venga con goles acá para el cacique Y también Lucas Barrios También tuvo muy buenas palabras para él ¿Cómo se toman que dos históricos estén poniéndole flores a este jugador Que se necesita goles ahora en Colo-Colo Tras la salida de Lucero y que ojalá llegue con eso? No, solo decirle éxito Sabemos que si a él le va bien a nosotros no va a ir bien Sabemos que es un gran jugador Y si viene a aportar va a ser muy bien bienvenido Así que esperamos que llegue luego Y que se ponga a la parte de nosotros muy rápidamente Hola César por acá César quería consultarte por un compañero tuyo En específico Vicente Pizarro Que es tu compañero del medio campo Pero quería consultarte por su estado ¿Cómo lo has visto en los entrenamientos? ¿Cuándo crees en lo personal tú? Que pueda volver ya a ser como Estar presente en las situaciones de Colo-Colo Sí, hoy ya está entrenando prácticamente normal con nosotros Sabemos la calidad que tiene el Vicente Pizarro Que hace la competencia más sana Tenemos un gran equipo muy sano Y creo que el que se va sumando Va haciendo la competencia más sana Y va subiendo el nivel de cada jugador Así que esperemos que esté luego a disposición Lo antes posible Porque necesitamos que todos sumen un granito de arena César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Consultarte por un ex compañero tuyo Que está sonando en Colo-Colo Que se hizo una opción Reymundo Rodríguez Tuviste a la Católica Es un jugador que puede ir por la Por el Estado, por el derecho, por el izquierdo ¿Qué te parecería esa opción para Colo-Colo Tomando en cuenta de que Han dicho públicamente que buscan un lateral derecho? No, la verdad no he sabido muchas cosas de eso Nosotros, yo particularmente No estoy mucho viendo redes sociales Ni noticias Pero esperamos que el que llegue Que venga a aportar Y que lo haga de la mejor manera solamente César, por acá ¿Qué opinas del desempeño que han tenido los jugadores jóvenes? Si bien hay realidad de dispares Como el lado bueno que es Jordi Thompson Y los errores en defensa ¿Qué opinas de los jugadores jóvenes Que se van incluyendo al plantel Y qué opinas de su desempeño, claramente? Son todos grandes jugadores Por algo En la cantera de Colo-Colo Es el equipo más grande de Chile Creo que solamente es tiempo Creo que crucificarlos por algo Está de más Creo que De eso es encargar la prensa Nosotros jamás vamos a ser así Así que darle el apoyo Nosotros siempre estamos ahí Apoyándolos los más grandes Y dándoles Diciéndoles las cosas también Como son Y que vayan aprendiendo día a día Pero sabemos la calidad Y jugadores que son César Buenas tardes Primero Consultarte ¿Sientes que ha cambiado un poco El esquema de juego Con estos cambios Que han habido en defensa? Porque Colo-Colo Te ha quedado mucho A la posesión de juego Y sin embargo En el partido pasado Vimos algo totalmente distinto Ya era una cantidad De goles parecida A la que hicieron En todo el turno Pasado Entonces ¿Eso dificulta también Lo que se quiere proyectar Como equipo? Y en segundo lugar ¿Cómo ha visto A Leo Gil Y a Castillo Que esta mañana Trenaron diferenciado? Sí Leo creo que tiene que tener Unos días de reposo Pero está bien Creo que ya la próxima semana Ya debería estar entrenando Con nosotros Castillo ya está entrenando A la parte de nosotros Sabemos la categoría que tiene Así que esperemos que esté Lo más pronto recuperado Y de lo que me preguntabas De la zona defensiva Y esas cosas De la posesión Creo que Fue un mal partido de todos Creo que no fue solamente La parte defensiva Creo que tenemos que mejorar Todo individualmente Y creo que eso Va a hacer que crezca El equipo Así que Echarle la culpa Como lo dije anteriormente A una parte del equipo No es nuestra forma de pensar César Por acá Buenas tardes César ¿Qué tan importante Crees tú Que es ganarle A Nublense el lunes Considerando que No se le ha podido ganar antes Que Colo Colo Viene de una derrota Bastante abultada Y que además Nublense viene invicto Llega invicto a este partido ¿Qué tan importante Crees que es lo anímico Lograr un resultado positivo Contra Nublense? No, la verdad Que creo que Fuera Nublense O fuera el equipo Que fuera Nosotros Tenemos que salir A ganar cada partido Sabemos que Dejamos una mala imagen Quizás El partido anterior Pero Tenemos que Posicionar a Colo Colo Donde tiene que estar Cómo tiene que jugar Y mostrar la imagen Que también el profe Nos está recalcando Día a día en entrenamiento Así que Esperamos ganar Y hacerlo de una buena forma Con esta respuesta Culminamos esta conexión monumental Muchas gracias a los medios Que acudieron hasta el estadio Y también por cierto A los hinchas que se conectaron A través de las redes sociales Gracias Chau También ¡Gracias! 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 Todos de Arica Magallanes Por Colo Colo Ejemplo de valor Por su hidalguía No hay nadie En quien lo gane Porque defiende Con gloria al tricolor Es Colo Colo Como el gran Araucán